Bueno, señor Juan David, a declarar ese nuevo programa en la televisión, que me dice, acepta su palabra. Cuando nosotros no está llegando, no, mi televisor no está llegando, pero cuando me está viendo eso, me dice, 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 es la verdad. Para que cuando salga con una amenaza de finanzas, entonces, yo aquí voy a tener un coordinador. Me dice, me dice, no está serio, si me dice, no está bien, si me dice, no está bien, opinión, que no me dice, no me dice, no me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, mi Bueno, sé que todo el mundo puede ir al cine, pero no sé que en realidad no está así. Sí, pero el papá dice que está en el Parlamento, pero no sé, no quiero ver qué es verdad. En Porta Sina, me da un simple ejemplo. Hay aquí el señor Bermúdez, que está en el año 29 mil, me da duda que te va a entregar la placa, más o menos 4 mil, para ver la ministra de finanzas. Hay aquí un señor Juan, la vida va a ir allí. Yo imagino que como coordinador está en el contrato, sobre la ministra, supuestamente, de 15 mil, y hay en el contrato de 19 mil. Y en el año acaba, no se va a encontrar de un déficit de más de 4 mil por una, ni una otra persona más. Y también, exactamente la cosa que no está cuadrando. ¿Qué me da cuenta? Me da cuenta que el señor Bermúdez hace un buen trabajo, para sobre si no nos notamos de un problema grande que nos está aquí dentro. Pero si, con el gobierno de Eiman, que nos da un problema aquí, va a bajar la oportunidad de bajar el gaso un poco, en la otra ministra, mantener así, asumir su responsabilidad. Si usted está bien con su exigencia, no? Va a seguir, si está todo. Bueno, señor Bermúdez, perdón, si está con el sí, si se ha olvidado, si se ha olvidado un FAC ministro, entonces, si es el caso, ¿es que se ha olvidado un persona que no está FAC ministro? Bueno, es que ahí está, Kiko, preguntan que no estaba interesado adelante. Claro que no está un FAC ministro, pasó ya, y no había elección, ni nada de eso. Pero no estaba en cuestionar, ¿para cuánto tiempo? Esta va a decirte, Kiko está su contrato, ¿qué es la exigencia que va a tener? Pero si usted quiere, ahora no sabe más información también de CFT, ¿qué es la exigencia de Ulan? Y así no nos puede decir más o menos adelante. Gracias.